De momento, independientemente del empate del otro día, muy bien, ¿no? Somos junto al Girona el mejor equipo del último mes de competición, ¿no? Sí, a pesar del empate, yo creo que estamos haciendo buenos partidos ahora y gracias a esos partidos estamos ahí arriba y hay que seguir, todavía no hemos hecho nada y no relajamos. Fíjate que un punto a veces da la impresión que pierdes dos, pero al final fue hasta bueno ese punto, porque no siempre se puede ganar y recortamos la diferencia con el sexto clasificado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el sábado pues parecía que se nos había puesto más difícil porque al día siguiente jugaba el Recre y demás, que son los que están ahí y podían haber ganado y están haciendo un poco más, pero al final pues gracias a Dios no pudieron ganar sus partidos y recortamos puntos que siempre es importante. ¿Y todo lo del sábado de una jugada clave? Todo el mundo pensaba así, que pudo ser el segundo gol, fue aquella jugada suya que tenía compañera a su lado. ¿Se llenó de balón o qué? Bueno, yo creí que los defensas me cerraron bien y podía terminar la jugada. Después viéndola en mi casa, pues viéndolo mejor, ahí fui yo creo que un poco egoísta porque tenía muchos compañeros, pero también es verdad que en otras jugadas del partido podía haber tirado y en una, por ejemplo, se la pasé a Tieví atrás, creo, que podía haber tirado y de eso tampoco se habla, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora mismo, Vitor, en lo personal? ¿A qué altura más o menos estás? Dicen que uno es el mejor juez de sí mismo, ¿no? No sé cómo te encuentras ahora mismo en tu estado personal. La verdad es que contento porque el entrenador está confiando en mí en cada partido y eso es lo más importante y nada, es muy bien en estado físico y por lo demás cada vez me estoy escuchando mejor. Esta mañana hubo una larga charla ahí, casi 40 minutos, participó Javi Nauzet, ¿Qué se ha hablado? Generalmente el que habla siempre es el entrenador, ¿no? Pero esta vez participaron los jugadores. No, siempre cada charla participan todos los jugadores, el míster le da la oportunidad de hablar a quien quiera y nada, lo típico en esta charla, pues hablar de cómo fue el partido, de la jugada que cometimos algún error para en un futuro no cometerla, ¿no? Y todo el otro partido importante, otra vez en casa, ante el Córdoba, que está dos puntos por encima de nosotros, aquí todos los partidos son importantes, ¿no? Pero este es el más inmediato y el más importante, ¿no? Sí, hay que mirar más allá del partido del Córdoba, yo creo que si este sábado jugamos una final, pues esta es otra y nada, hay que seguir, hay que ir a este fin de semana a ganar y no queda otra. ¿Hay algún objetivo desde aquí a diciembre, sin meternos ya entre los seis primeros, ¿hay algún objetivo preestablecido para antes del parón? ¿Tienes pensado algo? Lo que sabéis yo es lo de la promoción, llegar ahí a final de liga y luchar por eso y nada, hay que seguir con esta racha de victoria que tenemos que es muy buena y nada, no queda otra que no se nos puede escapar los tres puntos de aquí el sábado porque si ganamos yo creo que nos meteríamos de lleno ahí, ¿no? Hemos visto que los entrenamientos son bastante intensos, que al final, bueno, por lo menos la última media hora ha sido a tope, con los jugadores muy metidos, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Está claro que encima cuando las cosas van bien, que es difícil entrar en el equipo, pues eso es bueno para todos, que la competencia sea en el equipo y la verdad que sí, que en los entrenamientos se nota la dureza con la que entramos y todo eso, pero al final todos tenemos buen rollo y a pesar de la dureza de los entrenamientos, pues al final todo se queda en nada. A ti tiene una buena amistad con Jonathan Viera, supongo que lo ha llamado, marcó otro bolito, creo que es el segundo que marca esta temporada, ¿qué se llama? ¿no? ¿Valencia? Sí, leí la felicidad a él porque se lo merece, que es un grandísimo jugador y nada, ojalá que Belgrino lo ponga más minutos, que seguro que le va a rendir a tope y nada, le deseo lo mejor. El jueves te toca firmar autógrafo con Tibir al Centro Comercial Las Terrazas, el calendario quedó muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que buena foto y también los ritmos mucho ahí y nada, pero lo mejor de todo es que para una buena causa y para eso pues hay que ir a esos actos para ayudar a los que lo necesitan. Oye, Lili Quintana me dijo que quería una foto más atrevida todavía, quería sin ropa, ¿por qué no aceptaron? Pues, no sé, me imagino que el club habrá dicho que con poca ropa, todo y todo, pues no, y nada, pero al final nos lo pasamos muy bien allí y eso es lo más importante. Pero tú te hubieras atrevido. Yo si es para ayudar a los más necesitados y que se tape lo que se tenga que tapar, yo voy a aceptar. Además tienes por favor para eso, ¿no? Y ahora me hay que enseñarlo, ¿no? Pero me gustaría saber si a Jona también le echas de menos como compañero de juego. Te hablo de mí, yo creo que, en mi opinión sí, yo creo que es un jugador de su calidad, en cualquier equipo podría jugar, pero también es verdad que los que han llegado este año y demás lo están haciendo muy bien y el equipo está muy bien ahora. Gracias.